Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a enseñar cómo subir los videos a YouTube a la mejor calidad. Los videos que vayas a subir, pero por medio del celular, por medio de la computadora, bueno, pues es otra cosa. Pero para que se suban con la mejor calidad, como ya te traje de TikTok y ya te traje de Instagram. Si tú quieres saber cómo, aquí arribita te dejo la tarjetita para que tú vayas a verlos. Entonces nos vamos a meter a YouTube y nuevamente les platico, esto es para dispositivos IOS, dispositivos de iPhone. Porque no he encontrado la forma de hacerlo por dispositivos de Android. Ahorita checamos eso, ahorita te digo exactamente cómo es, porque a lo mejor puede ser que a ti si te salga, porque yo tengo un gama baja. Puede ser que Afecte Preste, en específico es para dispositivos IOS. Entonces ya estando aquí en el YouTube principal, nos vamos a meter a nuestro logotipo que sale en la parte superior. Y de aquí nos vamos a desplazar a donde dice Configuración. Como vemos aquí sale Configuración, nos metemos. Y después nos vamos a meter donde sale y donde dice Cargas. Cargas, entonces nos metemos en Cargas. Y aquí ya nos sale la opción de la calidad en que se va a cargar el video, en la que se va a subir el video. Ya sea Shorts o ya sea videos largos de YouTube. Cualquiera de los dos va a subirlo a la mejor calidad que encuentre. Entonces solamente le vamos a tocar en donde dice Calidad de Carga. Y le vamos a poner en Calidad Máxima. Por si rebasa los 1080, que es 2K o que es 4K, lo va a subir a esa calidad. Por medio del celular ya lo vamos a poder hacer. La verdad desconozco cuánto tiempo tiene esto de estar jalando. Pero yo lo subía en mis celulares Android y pues se subía en baja calidad. Con esto ya se va a subir en alta calidad. Entonces con eso solamente le damos para atrás. Y muy importante que le pongas subir solo con Wi-Fi. Bueno, si en tu caso lo vas a subir por medio de datos, pues no le aprietes este. No pasa nada. Este, esto es nada más para que lo recuerde cada que tú cambies de cuenta. Entonces nos vamos para atrás y nos vamos para atrás. Te explico a qué me refiero con cambio de cuenta. Si tú le das aquí y cambias de cuenta a la cuenta que te metas, pues eso no tiene la configuración de carga. Entonces lo tienes que volver a hacer. Tienes que volverlo a configurar como lo que vamos a hacer. Pero este, una vez que lo haces, pues ya se queda marcado. Entonces vemos que sí efectivamente tenga la carga. Cargas calidad máxima. Entonces sí se puso. Y yo te recomiendo que lo quites de la barra de tareas. Ahora vamos a checarlo en celular Android para que tú veas qué diferencia hay o cómo está el rollo. ¿Sale? Ok, nos vamos a ir a YouTube. Esto es celulares Android que no he encontrado. A lo mejor el tuyo es gama alta. Por eso te digo, te voy a enseñar cómo se hace. Pero si tú, para que tú lo cheques por si tu celular es un gama alta, puedes checar si puedes subirlo a la mejor calidad. Nos vamos a ir al logotipo también. Y vamos a irnos a configuración. Aquí en este caso, en los Android no sale aquí. Te fijas si sale por aquí, pero muy seguramente va a salir donde diga general. Nosotros nos vamos a ir a general. Y de ahí nos vamos a desplazar. Aquí abajo nos sale la opción de cargas. Lo malo de esto es que cuando le damos en cargas, solamente nos sale estas dos opciones. Cargas solo con Wi-Fi activado o en cualquier red. Es decir, te deja escoger cómo lo vas a subir. Si por Wi-Fi o por medio de la red. Pero no por la calidad que se pueda subir. Entonces, los celulares Android en automático lo suben en una calidad más baja de 1080. Bueno, eso ya te lo explicaré en otro video. Pero te lo suben en una baja calidad. Pero aún así, ya sabes cómo activarlo. Y chécale en celulares de gama alta. Por desgracia, ahorita yo no tengo ningún celular de gama alta. Pero chécale, aquí te debe de salir la opción de subir a la máxima calidad. Lamento decirles que por medio de YouTube principal no podemos hacer eso. Y pues eso sería todo con el video del día de hoy. Si más por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.